a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel, hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que Él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y Él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene doce hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que, por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que, en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia. Pero en dos ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo. Pero luego, milagrosamente, lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac.